La polémica envuelve nuevamente a Kimberly Loaiza y a Juan de Dios Pantoja, ya que la cantante Kenya Oz ha acusado a la popular pareja de obstaculizar su presentación en Mazatlán, su ciudad natal. Según Kenya Oz, Loaiza y Pantoja habrían realizado un acuerdo para presentarse en el puerto pero con la condición de que Kenya Oz no pudiera realizar su espectáculo en el mismo año. Las acusaciones surgieron después de que el tiktoker arroba Diego Morillo compartiera una conversación con Kenya Oz, donde éste expone las supuestas maniobras de Yuki Lo para impedir su participación en el evento. Según la información revelada, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja no solo habrían bloqueado la presentación de Kenya, sino que también estarían pagando a diversos sitios para difundir información falsa que afecte la carrera de la cantante. En la conversación filtrada, Kenya Oz expresa su frustración y califica la situación como un abuso. Afirma que esta acción no solo afecta su carrera, sino también sus ingresos. La acusación de sabotaje ha generado un gran revuelto en las redes sociales, donde los seguidores de Kenya han expresado su apoyo y han condenado la supuesta actitud de Kimberly Loaiza y J.D. Pantoja.